¿Querés que te ayude? No, gracias. ¿Seguro? Sí, seguro. Por favor, salí. No, te puedo lastimar. ¿Querés que te ayude? ¿Seguro que no querés que te ayude? ¡Ay, me empujaron! ¿Y si no hay nadie acá? ¡Ay, fantasma acá! Disculpa, ¿querés que te ayude? No, gracias. ¡Hue, ya oscureció! ¡Ay, fantasma! Mira, ya pasa Roxana, decíle algo. Roxana, vamos a entrar al cementerio a clavar. ¿Ya compraste lo útil para la facultad? Eh, no, todavía no. Acá tenés sacapunta para tu lápiz. ¿No conocés alguna ferretería por acá cerca? No, pero acá tenés la tuerca para tu tornillo. Güey, aquella que está allá quiere matraca. Esa es mi mamá. Bueno, a tu mamá entonces. ¿Qué te pasa, Luca? ¿Qué te pasa? Eh, papá, decime. No le falte el respeto a tu padre, eh. ¡Ay, me macho! Bueno, Luca, practica tu primer beso, eh. A mí me dicen el chupamuela. ¡Oh, oh! Me mordió mi labio. La pavaca. ¿Vos estuviste comiendo polenta? ¿Te gusta, perrita? Ofrecirle algo, no sé. ¿Me querés comprar una rifa? No, pero eso no.